Cuando compres un Mistral, pincha el botón reservar. Por solo 5 mil pesos, aseguras 4 piscolas Mistral. Para ti y tus amigos, en tu bar de siempre. Nosotros recibiremos ese aporte hoy. Y tú, tus piscolas cuando nos volvamos a reunir. Porque cuando un amigo lo necesita, siempre habrá otro dispuesto a apoyarlo.